Yo no puedo agarrar, yo no te tengo un peso, ¿sí? ¿Han hecho medias sino anterior? ¿Han hecho teoría o no? ¿Se han quedado dormidos? ¿Superior solamente? ¿Anterior? ¿Posterior lo han hecho? ¿Qué vamos a identificar en medias sino superior? ¿Me pueden invitar porque ya lo saben? Dígame el C1 ¿La tráquea? ¿La tráquea estaba? ¿La tráquea? ¿La tráquea? ¿La tráquea? ¿Timo? ¿Sigue dando la vuelta? ¿Ven la cava superior? ¿Ven la cava superior? Por así, ¿no? ¿Quiénes se forman? Trojo, venoso, bracho cefálico, derecho y izquierdo. ¿Qué van a formar? ¿Qué más? ¿Qué más? Nervios El nervio es vago ¿Qué desemoja en la cava superior? La tráquea La vena Hace luz mayor ¿Qué más? ¿Qué nervios hay en el mediastino superior? Lago 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 bebé Caboclo Bajo ¿Qué más? Las ramas de la orja, ¿no? Acá, acá lo hacemos. Tronco arterial, bráquio cefálico. ¿Qué más? Carótida con... ¿Qué más? ¿Qué más? Suplavina izquierda. ¿Qué más? Sí. Conducto. Coráxido. ¿Qué más? Medicina superior. Esófago. El esófago. ¿Listó? Y en el medicina anterior, ¿qué habrá? El músculo triangular. El músculo triangular. Bien, está bien. ¿Qué más? Vasos torácicos internos. Llamados también mamaria. Mamaria interna. ¿Qué más? Los ganglios. Mamarios internos. Los que siguen a los vasos mamarios. Y acá también vamos a encontrar ganglios. ganglios, medias, finales. En el grupo 7. Y en el medicina medio, ¿qué encontraremos? ¿Ah? Perico. Corazón. Claro, pericario. ¿Qué más? Corazón. Corazón. Ahorta ascendente. Venacaba superior. Inferno. Venas pulmonares. En el fondo de saco. En el fondo de saco. Dejale. ¿No? ¿Qué más? En el fondo de saco. Transverso. Al dieterio. ¿Qué más? Las arterias coronarias. La vena cava inferior. Esto es lo que vamos a encontrar. Y en el mediacito posterior. ¿Qué encontraremos? El esófago. Los anelios vagos. La cadena simpática. Con los ganglios. Con los nervios. Con las ramas. Comunicante gris. Y comunicante blanco. Vamos a encontrar los tres nervios esplácnicos. El esplácnico mayor. De los ganglios. Cinco a nueve. Esplácnico menor. De los ganglios. Diez y once. Y el esplácnico. Inferior. Del ganglio. Dos. Ganglios de la cadena simpática. ¿Qué más vamos a encontrar? Al conducto. Horáxico. ¿Qué más vamos a encontrar? A la aorta. Horáxica. En este ganglio. Y sus ramas. ¿Qué ramas? Esofágicas. Bronquiales. Bronquiales. Intercostales posteriores. Medias finales. La aorta. El sistema ácidos. El ácidos mayor. El hemiácidos. El ácidos mayor está en el hemitorac derecho. O mediastino posterior derecho. Emiácidos superior o accesorio. Y el inferior o menor. En el medio ácido posterior del lado izquierdo. El barrio del costado. Si ustedes lo aprenden eso. Ustedes saben la mitad de todas. Ok.